Buenas tardes, gracias una vez más por venir. Hace unos días, aquellos que estuvieron aquí en nuestra última sesión, si lo recuerdan, estuvimos hablando de los padres fundadores de Europa, siempre hablamos de los padres fundadores del proyecto Europeo. Y sin embargo, a mí me gustaría empezar hablando de una de las madres de Europa, que fue y que es, que sigue siendo, Sofía Corradi, que es la madre, la autora espiritual y material del programa Erasmus. ¿Y por qué menciono el programa Erasmus? Porque siempre comentamos que Erasmus ha sido y sigue siendo el mejor hacedor de ciudadanía europea que hemos conseguido. Ese programa que permite a los jóvenes, que se lo pueden permitir, es cierto, el intercambiar matrículas universitarias, hacer una estancia en otros lugares, conocer otras formas de hacer, conocer otra gente. Ahora mismo lo tengo en mente, de los 4 millones de jóvenes europeos que han pasado desde que se fundó el programa Erasmus en el 87, de esos 4 millones, lo tengo en mente, igual vosotros lo sabéis, la cantidad de matrimonios y de parejas mixtas que han salido. Pero eso es crear realmente ciudadanía europea. Hablar de universidades cuando lo que queremos hacer hoy es abordar la sociedad del conocimiento desde diversas perspectivas, porque el conocimiento evidentemente abarca todo. Queremos hablar de cultura y para eso tenemos aquí a Mercedes Murmaní, que es una de las personas que según mi conocimiento conoce mejor la cultura y sobre todo la literatura europea más reciente desde todo el siglo XX y hasta hoy. Queremos hablar de ciencia y para eso tenemos a Mila Cartela, que ha coordinado la ciencia en Europa desde la representación española, desde hace muchos años. Y tenemos a Diego Rubio, que dirige un centro del IE que está centrado en la innovación y en el cambio. El cambio al final es la palabra mágica que nos permite tratar de vislumbrar hacia donde queremos ir. Todo esto lo va a moderar a Diego Montó, que ya la conocen también ustedes. Los temas que queremos tocar tienen aspectos como si la cultura ha sido el auténtico vertebrador del proyecto europeo. Es uno de los ejes principales que nos han unido a los ciudadanos de Europa en torno a un proyecto común. También si la ciencia, que va íntimamente ligada, lo ha sido y sobre todo el papel que puede tener en el futuro. En un futuro en donde muchos críticos comentan que ya hemos perdido el tren, que nos hemos quedado atrás en esa lucha por la innovación. Algunos apelan al hecho de que no haya tantísimas compañías europeas entre los gigantes tecnológicos que están marcando nuestras vidas. Pero otros, sin embargo, nosotros hace unos pocos años publicamos un artículo que se titulaba precisamente no, Europa no ha perdido el tren de la innovación. Piensan que hay otras vías, más allá de esos grandes conglomerados que tratan de monopolizar el desarrollo y la innovación. Bueno, pues de todas estas cosas queríamos hablar. Yo no me voy a entretener más porque creo que lo interesante es escucharos a ellos y después escucharos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias al Artur de Roma, que es global, por invitarme a gobernar esta mesa de los ciclos que habitualmente celebran en la Fundación Bavetis. Creo que es la segunda o la tercera vez que tengo el gusto de participar. Y además siempre hay un típico muy participativo. En esta ocasión, el ciclo siempre ha relacionado por temas internacionales. Pues como no podía ser de otra manera, este año se ha centrado en el eje, son las elecciones europeas del próximo marzo. La idea es hablar qué futuro, qué retos tenemos por delante. Y bueno, las elecciones parece que este año más que nunca realmente son decisivos para decirles qué futuro y qué proyecto europeo vamos a tener, vamos a definir, ¿no? Qué proyecto de sociedad, qué proyecto político, qué proyecto de economía. Y nunca antes realmente el conocimiento, la sociedad, el conocimiento había estado en el centro de este proyecto. Pero realmente hace ya casi 20 años que la Unión Europea, aunque fuera conceptualmente o en sus intenciones, situó al conocimiento como el centro de su estrategia de desarrollo económico y de modelo de sociedad. Fue la primera vez que recogió textualmente la idea de que la Unión Europea fuera una economía de conocimiento, creo, se acordó una agenda y se acordaba una serie de objetivos muy amplios, una agenda que afectaba, que tenía que ver con políticas central, políticas de innovación y desarrollo, cambio climático, energía, educación, pobreza, exclusión social, temas que están ahora en cualquier agenda progresista y moderna internacional, de hecho, es una agenda internacional. Pero esto fue hace casi 20 años, de hecho, esa agenda dedicó a la estrategia de Lisboa, se aprobó en marzo de 2000 y se planteó esta agenda 2020 y nos encontramos a casi un año, en 2020, y realmente cuando se aprobó esta agenda, pues no se preveía que pasasen dos acontecimientos que alteraron completamente estos planes y esta visión optimista de Europa. En grandes rasgos tuvimos la crisis económica y financiera que trastocó el marco primero económico y luego político necesario para llevar a cabo esta agenda y al mismo tiempo o sucesivamente o inmediatamente después, el impacto de la digitalización en la economía y en todas las esferas de la sociedad que tampoco estaba lógicamente contemplado en la estrategia de Lisboa en todas sus dimensiones. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esto, vamos a hacer una puesta al día de Europa, de la sociedad del conocimiento en Europa y para ello lo vamos a hacer, como ha explicado Cristina, desde tres ámbitos. Vamos a hablar del ámbito de la investigación, vamos a hablar de la educación y vamos a hablar de la cultura. Haciendo un balance de cómo estamos, qué viene ahora, cuál es el futuro inmediato que tenemos por adelante y hacia dónde debería orientarse Europa. Decía Cristina en su introducción, si nos hemos quedado atrás y Europa ha perdido definitivamente el tren de la innovación, yo comparto con ella la idea de que no, de que es muy difícil perder el tren de la innovación porque la innovación transcurre por caminos que muchas veces no sabemos, no son lineales y no sabemos qué otros acontecimientos o qué otro tipo de desapoyos se va a encontrar por el camino. Entonces ahora estamos viendo también que la Unión Europea quizá esto es hilarlo demasiado fino, pero también está marcando ciertas directrices y ciertos caminos en el mundo tecnológico a través de su regulación. Entonces no está todo dicho y Europa no solo es que para progresar y ocupar el papel que quiere tener por el tamaño de su mercado, por su economía, etc. Tiene que seguir con esta innovación, pero también las aportaciones que puede hacer son quizá muy interesantes y probablemente creo que esta misma semana de Economist centraba el tema central de su número de esta semana a cómo realmente no todo, en este caso no hablando de la innovación, el conocimiento, la economía del conocimiento es mucho más, ¿no? Pero en el ámbito, por ejemplo, donde siempre se ha dicho que Europa se ha quedado atrás, que es en el de las tecnológicas, en el de la innovación, en todo ese ecosistema de empresas, pues también se ha visto que no es el fin de todo ahí, que también en un ámbito de regulación, de privacidad, de derechos, de protección, que puede marcar en gran medida hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y bueno, yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo creo que vamos a empezar, he acordado con esta mesa tan interesante, con Mila Candela, con Diego y con Mercedes Romani, que vamos a empezar por Mila, porque esta mesa es la que tiene una experiencia directa y además muy larga en la Unión Europea en materia de investigación. Mila ha sido consejera de investigación en la representación permanente en España durante 10 años, entre 2004 y 2014 y además el séptimo plan marco de investigación, que es el anterior al que tenemos ahora, entre 2007 y 2013, y el famoso horizonte 2020, que es este plan marco ambicioso, votando, me parece, que con 80.000 millones de euros para programas de investigación en la Unión Europea. Y me gustaría que Mila nos contase, en primer lugar, cómo se sitúa la Unión Europea en materia de investigación, cuáles son los objetivos del horizonte 2020, de qué manera participa España, que no sé qué, sin parada más general de la investigación en la Unión Europea. Mila, ¿no quieres? Muy bien, pues muchas gracias, Aurem. Entre esas palabras yo he aprovechado para tirar el vaso de agua encima de la mesa y de los papeles, pero yo creo que ya ese tema lo ha controlado. Bueno, pues gracias a Eslogan y a los de Roma por invitarme. La verdad es que he dedicado dos años de mi vida a la política científica de la Unión Europea y voy a hacer hincapié en dos o tres puntos que me parece que son menos conocidos. ¿Cómo está la Unión Europea en la investigación? Pues en el año 2000, cuando lanzó la estrategia de Uruguay, el objetivo que se fijó la Unión Europea era llegar a un 3% del PIB como inversión en I más B. Hoy, diez años después, 19 años después, estamos en una media de inversión de los países de la Unión Europea del 2%, un poquito más del 2%. Con lo cual no se consiguió, claro, no se va a conseguir ese objetivo. Por lo tanto, como factor negativo de la Unión Europea es falta de inversión en I más B. Yo hablaría ya de I más B más I porque ya la innovación forma parte del escop del programa europeo. Y en los países de nuestro entorno, pues algunos de ellos van muy por delante. Corea invierte un 4 y pico por ciento, China un 2 y pico, pero China va subiendo disparada, Japón cerca del 3%, Israel el 4%, Estados Unidos cerca del 3%, o sea que estamos muy atrás en relación con el resto del mundo que podemos enterar que son nuestros competidores. El otro gran parte, que se me conoce en el mundo seguro, es que Europa tiene una propia excelente, comunicaciones científicas, equipa un puesto en el rango mundial muy bueno, pero sin embargo le falta más la capacidad de traducirlo en bienes y servicios, por decirlo de una manera rápida. Y eso que le pasa a Europa, pues a España le pasa todavía más. Es decir que España está entre los países europeos con mayor problema. Tanto en inversión en más de que ahora estamos en el 1,19%. Porque España, junto con dos o tres países europeos más, han sido los países que durante la crisis económica han recortado la inversión en el en el 1,19%, mientras que otros países como Alemania, Francia, los grandes, pues han aumentado. Han aumentado la inversión en el 1,19% porque consideraban que eso podía ser un elemento que ayudase precisamente a salir de la crisis económica. Bueno, rápidamente, una cosa que me parece muy importante es recordarles que ese programa marco de investigación al que hacía referencia ahora es una... ¿No se oye atrás? ¿Se oye ahora mejor? Pues el programa marco surgió, no sé exactamente cuándo, cuando España se unió a la Unión Europea en 1986 estaba acabando el segundo programa marco. Y antes los programas tenían cinco años de educación. Ahora tienen siete porque se acoplan los ciclos de aprobación de esos programas con los ciclos de aprobación del presupuesto europeo. Entonces, en ese momento, en el momento en que se creó, fue desde mi punto de vista una decisión muy importante por parte de la Unión Europea, que entonces era la Comunidad Económica Europea o como se llamase en ese momento, que fue poner un fondo común para financiar proyectos, actividades de IMASDEMAS. Y en ese momento se llamaba programa marco de investigación, desarrollo y demostración. Y financiar mediante convocatorias competitivas y utilizando una serie variada de instrumentos, desde proyectos de colaboración, en que tenía que haber al menos tres participantes de tres Estados miembros, becas para facilitar la movilidad de los investigadores, o sea, las Marie Curie son algo como el Erasmus en el campo de la investigación, infraestructuras de investigación, grandes instalaciones que no podían hacer los países. En fin, una serie de redes y todo eso favoreció el que hubiese, o los objetivos fundamentales que yo creo que se han cumplido, porque ha sido una historia de éxito, pues la colaboración, la cooperación, la excelencia y la movilidad, que son factores muy importantes. Bueno, el programa marco, o sea, esta parte de financiación de investigación, y ahora de investigación e innovación, es el tercer capítulo del programa del presupuesto comunitario. El primero es la política, la PAC, la política agrícola común. El segundo son los fondos estructurales de cohesión, y el tercero es la política de investigación. Lo cual quiere decir que, por lo menos desde el punto de vista político, también europea, está planteando las cosas, en mi opinión, de manera correcta. Bueno, pues ha habido una serie de programas en que se han ido, digamos, evolucionando, ha ido aumentando el presupuesto. Como decía Aurea, el actual Horizonte 2020, la propuesta de la Comisión Europea, eran 80.000 millones, se ha quedado en 76.000 millones de euros para 7 años. Quiero hacer hincapié en una cosa que es más importante y que yo detecto por mi experiencia europea y la vuelta a España. Ustedes saben perfectamente que la institución que tiene capacidad de hacer propuestas legislativas, como es el programa marco de investigación, es la Comisión Europea. Pero después, tienen que ser los dos colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo, quienes tomen las decisiones. Quien tiene más peso para tomar las decisiones es el Consejo, porque son los gobiernos. Y mi labor ha sido, no he coordinado nada, sino que he representado al gobierno español en todos los debates y procesos legislativos del programa marco y de todos los subprogramas que salen de ahí, porque luego salen una cantidad ingente de programas, de iniciativas en muchos campos. Entonces, avísame cuando quieras que pague, porque quizá voy... Entonces, ese proceso legislativo es muy importante, desde mi punto de vista, señalar que en algunos países se sigue muy de cerca porque estamos hablando de algo de legislación europea, pero que es nacional, porque aplica al país. Pero no se sigue. O sea, hay un seguimiento por parte del gobierno y hay un seguimiento por parte de los parlamentarios europeos. El Parlamento Europeo tiene un peso menor porque no tiene la capacidad que tienen los ministerios de los gobiernos nacionales para seguir todo el proceso legislativo, cambiar unos tochos legislativos enormes, cambiando orientaciones, comas, puntos. En el programa marco de investigación es menos importante, pero en todas las otras políticas en que la Comisión Europea legisla, es impresionante cómo el país, la agenda política del país y los propios políticos nacionales, parlamentarios nacionales, no siguen en absoluto estos temas, no intervienen. Cuando yo era consejera me sentaba en una mesa con un representante de cada país europeo, el inglés decía, tengo reserva parlamentaria, el francés. Tengo reserva parlamentaria en este tema. Yo a la tercera dije, ¿qué es esto la reserva parlamentaria? Y es que el Parlamento Nacional tiene que opinar sobre eso. No decidir, porque claro, cuando vas a negociar como gobierno, el gobierno es el que tiene que efectivamente tener la responsabilidad de decidir la posición del país. Pero claro, son cuestiones políticas en muchos casos. Hace poco se aprobó una directiva energética sobre una cosa que importaba mucho para España, que era la tasa al sol, ¿no? Y quería trasladar ese debate a España para que el gobierno español no siguiera insistiendo y bloqueando aquello. Nadie le siguió, nadie se enteró. Bueno, pues esto es un ejemplo de algo que hay que también en los países. Hay que hacer un seguimiento de los debates políticos y trasladar a la agenda nacional los temas que se legislan de la Unión Europea, que son europeos, pero son nacionales. Porque nos afectan y se tienen las directivas, se tienen que transponer a la regulación nacional. ¿Qué ha pasado en los últimos años que me parece importante? Pues en los últimos años que me parece importante, ha pasado que Horizonte 2020, ya en el séptimo programa marco, que fue el anterior, se creó una institución muy importante, que es el Consejo Europeo de Investigación, que es para ciencia excelente, los mejores investigadores del mundo, porque pueden participar todos los países, podían competir con europeos y sin ningún tipo de prioridad o requisito, simplemente una buena idea para romper investigación de frontera. Bueno, pues eso ha sido una historia de éxito fantástica. Ahí España tiene una participación un poquito por debajo. Por otra parte, se llegan iniciativas como las iniciativas tecnológicas conjuntas, que fue decir, ¿qué sectores de la industria europea son importantes y los tenemos que reforzar y tenemos que colaborar en que el conocimiento, la ciencia en esos sectores avance? Entonces, la industria farmacéutica o la industria aeronáutica o la industria de la construcción, que también hubo una serie, se les dijo a las empresas, hagan ustedes una agenda de investigación, qué necesitan del avance del conocimiento y nosotros cofinanciamos la investigación en esos ámbitos. Bueno, después de eso, en Horizonte 2020, te lo digo enseguida, acabo enseguida, en Horizonte 2020 introducimos una cosa importante. Por una parte, la presidencia sueca, que fue la anterior a nosotros, nos propuso que en lugar de financiar por sectores, áreas de conocimiento, financiáramos por lo que se llama retos globales, retos de la sociedad, la salud y la demografía, el medio ambiente, el transporte limpio y ese tipo de cosas. Y España, en aquel momento que era 2010, dijimos, es que lo que necesita Europa es innovar. Necesita no solamente hacer una ciencia excelente y tener muy buenos científicos y muy buenos resultados, también hay que innovar. Y entonces, el siguiente programa marco, que es Horizonte 2020, se empezó a llamar Programa Marco de Investigación e Innovación. Y ahora se está preparando el siguiente programa marco para 2021-2027, donde se va a crear, se ha propuesto, y hay bastante acuerdo, lo que se llama el Consejo Europeo de la Innovación, que va a ser como el Consejo Europeo de Investigación, pero en el campo de la innovación. Y solamente unos datos de España. España ha sido un caso de éxito que se pone como modelo para los países que van peor en la participación en un programa marco. En los cuatro años que ya han transcurrido de Horizonte 2020, 2014-2017, España ha tenido unos retornos económicos del 10%. Empezamos con un 7, luego bajamos a un 6, 5, 6, en el anterior 8,3, ahora estamos en el 10% de retornos. Y eso quiere decir que se consiguen como subvenciones para investigación, 2.816 millones de euros en este periodo. Y además, somos el cuarto país. El país que va por delante es Alemania, seguido del Reino Unido, Francia y después España. A continuación, Italia y Países Bajos. ¿Cómo es la participación? Pues aunque no se lo crean, porque yo nunca me lo he creído bien, la participación empresarial es mayor que la participación de los centros públicos de investigación, las universidades y centros públicos de investigación. Y luego hay una miriaba de participantes desde los ayuntamientos, asociaciones, porque se han creado muchas iniciativas dentro de este gran programa en Montego. Y en la conversación puede intervenir algo más, que es suficiente. Muy bien, Mila, muchísimas gracias. Nos gusta además que como en la Unión Europea no se debaten solo cuestiones meramente técnicas, sino que son cuestiones que afectan a la demografía, a las renovables, etcétera. El segundo pilar que queremos desarrollar en esta sesión es el de la educación. Y estoy segura que Diego nos va a tener un panorama de retos importantes, porque él desde el Centro para la Gobernanza del Cambio del Instituto de Empresa están tratando de anticipar y de analizar qué impactos políticos, sociales, económicos tiene el cambio tecnológico y la innovación. Entonces yo le quería preguntar que para abrir su exposición, que tendrá también alrededor de 10 o 12 minutos, nos explique cuáles son esos cambios fundamentales y cuáles son los principales impactos. Y luego también que nos comente si está preparada la Unión Europea para afrontar este nuevo entorno económico y social, si está preparada en materia educativa, qué herramientas, qué tipo de educación requiere o qué cambios en nuestros sistemas educativos requiere este nuevo entorno. Diego, cuando quieras. Bueno, me imaginarán que son dos temas amplísimos que no voy a poder cubrir ni en 10 ni en 50 minutos. Además quiero hablar mucho menos. Por ser muy telegráfico, ¿cuáles van a ser los efectos económicos, políticos, sociales de esta revolución tecnológica que estamos viviendo? No lo sabemos. Y ya les garantizo que cualquier persona que les diga que sí lo sabe, les está vendiendo la moto. Los seres humanos somos sistemáticamente incapaces de predecir grandes cambios en el horizonte y piensen por el ejemplo más cercano. Nadie pudo predecir en el mundo, ni siquiera los grandes intelectuales de Silicon Valley pudieron predecir cuál iba a ser el impacto de la revolución previa que fue la de Internet en el mundo. Era absolutamente impensable y eso está explotando en maneras positivas y negativas en direcciones que nadie había previsto. Con lo cual, no sabemos lo que sí podemos predecir o anticipar es efectos que se van a producir en el primer área de contacto que existe entre esta revolución tecnológica y la sociedad. Y ese es el espacio del trabajo y lo que se está llamando ahora el futuro del trabajo. Aquí ustedes habrán escuchado un montón de datos muy pesimistas. Haréis una especie de concurso entre las universidades del mundo y los think tanks y las empresas, las consultoras con McKinsey para ver quién ofrece el dato más demolador y más preocupante de destrucción de puestos de trabajo. Y además, si uno quiere salir los titulares después de haber invertido el dinero, tiene que dar un porcentaje todavía mayor que el anterior, obviamente. Por lo cual, llegamos por el 60% de los puestos de trabajo en Occidente que van a ser automatizados en los próximos años. Los estudios serios no avalan esta hipótesis. De hecho, la mayor parte de los estudios que se han hecho utilizando esta metodología provienen del 2015-2016. Ya se puede ver en sus predicciones que están completamente equivocados. Lo más probable es que sí que veamos en países como España, hay estudios de la OCDE que son un poco más serios, o de PWC, que sí que hablan de un 10, un 15, un 20% de puestos de trabajo que entre el 2020 y el 2030, con lo cual no va a ser una cosa de mañana, van a verse afectados. Eso no significa que desaparezcan, significa que van a experimentar transformaciones notables, como por otro lado ya venían experimentando en el pasado. Con lo cual, realmente la amenaza no va a venir por ahí. La revolución tecnológica no va a producir un desempleo masivo en Occidente, pero sí que va a producir cambios muy profundos en la manera en la que organizamos el trabajo, fiscalizamos el trabajo, compartimos la riqueza, la generamos, etcétera, etcétera. Y aquí sí que se pueden anticipar cambios severos, un poco apoyándonos en los impactos que han tenido las revoluciones tecnológicas previas. Y yo les menciono simplemente un par, por ser telegráfico. Desde el punto de vista socioeconómico, quizá el más importante sea lo que se ha llamado el vaciado de la clase media y la creación del precariado. Cuando se empiezan a hacer los primeros estudios de automatización, se pensaba que los robots y las inteligencias artificiales iban a dejar desempleados a lo que se llama en el mundo de los ajón los blue collars, gente de trabajos que requieren pocas habilidades, como puede ser un albañil o un camarero, etcétera, etcétera. Lo que hemos descubierto los últimos 5 años es que eso no es así. De hecho, probablemente esa gente sea la que menos expuesta se vea a la automatización y que son los llamados white collars, las personas con cuello blanco, es decir, que trabajan en camisa, los que se van a ver verdaderamente aceptados. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de gente que trabaja en el mundo de las finanzas, gente que trabaja en el mundo de marketing, administrativos, contables, gente del mundo del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí que probablemente le damos una automatización significativa en los próximos años. Eso lo que significa es que este proceso va a golpear a la clase media. Una clase media que, como saben, de Milanovich y de muchos estudios, ya que hace varios años, está en caída libre en los países occidentales en cuanto a poder adquisitivo, por ejemplo, desde hace ya 20 años en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Lo cual este proceso probablemente lo vaya a acelerar. Entonces, se habla de un vaciado de la clase media, una polarización social, donde nos vamos a una clase media prácticamente inexistente y una clase privilegiada de trabajadores altamente cualificados en sectores tecnológicos que ganan mucho, mucho dinero porque son esa gente la que trabaja en las empresas donde estamos viendo un aumento de la productividad masivo. Les pongo un ejemplo. Twitter o WhatsApp, que son dos aplicaciones que, como saben, tienen un impacto económico y cultural inmenso, pues a lo mejor tienen 40 o 50 trabajadores. Las grandes empresas que ocupaban esos puestos hace 50 años tenían miles de trabajadores. De hecho, era un proxy. Cuanto más trabajadores, más grandes, más impacto económico. Ahora ya no es así. Ahora las 20 personas que trabajan en WhatsApp ganan mucho dinero. Y luego, un crecimiento de la clase, de lo que antiguo antes se llama clase trabajadora. Personas que en sus trabajos se van a ver automatizados o que están en riesgo de automatización y, por tanto, van a ver sus derechos laborales, su salario, etcétera, caer y debilitarse. Por lo cual, esta sería la gran consecuencia socioeconómica. Eso va a conducir a consecuencias políticas, como ya se imaginarán. Ya lo estamos viendo. Cuando uno analiza el perfil de votantes de ciertas fuerzas, antisistema, tanto de izquierda como derecha que estamos viendo emerger en Occidente, se da cuenta que en buena medida ahí se acumula una parte significativa de este proceso, a Trump se le vota en muchos estados. Es la persona que se ha visto desempleada. Es la persona que trabaja en Detroit. El hombre blanco desempleado de Detroit es el que vota a Trump. No es el único. Y sabemos que además ese hombre blanco que ha perdido su trabajo no lo ha perdido por la globalización, como dice Trump, sino por la automatización. Con lo cual estamos viendo el efecto directo. Y luego eso va a traducirse, esos cambios políticos se van a traducir a su vez en profundos cambios culturales, ideológicos, sociales, que son realmente imposibles de predecir hoy en día. Piensen ustedes, les pongo un ejemplo que a mí me parece muy significativo, la lavadora. La lavadora parece la tecnología más inane y menos impactante del mundo. Pero la lavadora tuvo unas consecuencias en Occidente increíbles, porque la lavadora lo que hace es, entre otras cosas, cuando se generaliza después de la Segunda Guerra Mundial, la lavadora comercial hace que la mujer, que pasaba hasta ese momento una media de cinco horas al día lavando la ropa, ya no tiene que pasarlas. Tiene que meterla en el tambor y darle un botón. Y de pronto tiene más tiempo. Y ese tiempo lo utiliza en hacer muchas cosas. Lo utiliza en leer, en interesarse en la política, en reunirse con sus compañeras y empezar a hablar de cosas, en empezar a buscar un mundo laboral fuera del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. No es el único factor que lo acabe, el feminismo ya un de sus raíces en el siglo XIX, pero la lavadora, muchos investigadores consideran que es una tecnología que facilita y permite, desde el punto de vista más material, la liberación de la mujer, la emancipación de la mujer y la entrada de la mujer al mundo productivo y político, que es probablemente el cambio más importante de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y eso lo hace para que dan un poco el impacto que puede tener. Y por acabar ya, me meto con lo de la educación. Está preparada Europa en una sociedad del conocimiento. El gran cambio aquí es, hasta hace muy poco tiempo, la riqueza de un país dependía prácticamente directamente de su acceso a materias primas, por ejemplo. Bien en su propio territorio, su capacidad para sacarlos de otros territorios, ¿no? Eso ya no va a ser así. Es decir, nos vamos a un mundo donde la riqueza de los países va a estar determinada por el conocimiento, por el know-how de sus empresas y de su clase trabajadora, cómo deformada está su población. ¿Qué está bien posicionada Europa para ese escenario? Está bien, o sea, que duda cabe, seguimos siendo uno de los grandes corazones de investigación del mundo. Seguimos siendo la región del mundo con mejores resultados educativos y con el porcentaje de población más formado. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un puesto de privilegiado y nuestra hegemonía va cayendo. Piensen, por ejemplo, que los resultados de PISA y PIA de la OCDE lo que nos dicen es que el rendimiento educativo en Occidente se ha estancado e incluso ha bajado en varios países desde los últimos 20 o 30 años. Es decir, la gente tiene un peor rendimiento de los exámenes de PISA hoy que tenían hace 20 años. Las personas 25 años, por ejemplo. Con lo cual, aquí no estamos avanzando, estamos yéndonos hacia atrás. Otro proxy muy representativo es lo que se llama el skills mismatch, que es la brecha que existe entre las habilidades y conocimientos que demanda el mundo laboral, las empresas, y las que están ofreciendo las universidades. Esa brecha, los datos nos dicen que está en torno a un, entre un 60 y un 70%, 40, 60, 70% son los datos. Es decir, de empresas que cada vez que dejas tiene una vacante no consiguen llenar el 40, el 50% de las veces no consiguen encontrar el perfil necesario para ese puesto. Si te vas a empresas tecnológicas se dispara el 70%, si te vas a empresas de servicios más tradicionales a lo mejor te mueves en un 40%, en un 30%, pero en el caso es una brecha inmensa. Es una paradoja, la gente cada vez estudia más, la gente cada vez se gasta más dinero en estudiar, tanto las familias como los estados, cada vez pasan más años estudiando y aún así, a pesar de ello, los resultados parece que no están siguiendo el ritmo de la demanda. No es que sean peores, simplemente que no están creciendo al ritmo de la demanda. Por lo cual, ahí yo creo que tenemos un reto importante que no sé si vamos a solucionar aquí. Mercedes, para cerrar la mesa y abrir el turno de diálogo con el público, vamos a hablar ahora de la cultura. Y escuchando a Diego, he cambiado un poco el esquema de las preguntas que tenía en mente y me gustaría a lo mejor que, no sé qué te parece, que empezases explicando qué cambios culturales podemos ver en Europa o estamos viendo ya asociados precisamente a la tecnología, al impacto de la tecnología. No soy más experta en tecnología. Ya estamos viendo el humanismo, pero es que lo he repetido siempre que he tenido que escribir algún artículo o algún tipo de intervención. Y esto no es un pensamiento propio, sino yo creo que está en la mente de muchos responsables europeos, aparte del reto tecnológico, etc. Se ha empleado mucho tiempo, o excesivamente, o necesariamente, en la construcción política, en la construcción de lo que era la Unión Europea, volcándose en problemas económicos, en todas las crisis que hemos tenido, los que lo veíamos desde fuera, que no nos dedicamos al mundo de la economía. Esto me acuerdo de una famosa frase de Humberto Eco. Yo no me dedico a la economía, lo único que sé es que nuestra identidad europea es la cultura. Entonces, siento insistir en esto. Ya sé que, perdona que me preguntabas por la tecnología, pero es que al lado del empuje tecnológico, del desarrollo científico, científico, las humanidades, eso no es ningún secreto. Es un lamento que corre por todos los foros. Hace poco fui a la academia, el discurso de Carmen Iglesias, que yo admiro mucho, que hizo sobre Carlos García Juan, recién nombrado, miembro de la academia, versaba en esto. Dice, yo he pasado, hemos pasado unos años 60, que se supone, imagínate, en los 60 todavía no había muerto Franco, pero bueno, la universidad había este equilibrio perfectamente mantenido entre las ciencias sociales, el humanismo, las filologías clásicas y también el desarrollo que se iba innovando sobre temas de ingeniería, de avances tecnológicos, etc. Había un equilibrio. Creo que se tiene que mantener el equilibrio. Entonces, es una queja que no es mía, lo repito, lo he leído en cantidad de papers y en cantidad de informes. Hay una conciencia, por lo menos de bastantes responsables europeos, que con el avance no es ningún secreto, de populismos, de malísima formación política de la gente cuando va a votar, pues que se cree en cualquier cosa que han leído en la red. Ha bajado la lectura muchísimo, no voy a ponerme a dar datos aquí, pero es evidente que no se lee. Eso es un peligro tremendo para el avance de fascismos, para el avance de muchísimas desórdenes en nuestras democracias. Y quiero insistir en esa frase de un gran patriota europeo como era Humberto Eco, que yo lo admiraba muchísimo, lo he conocido y que se lamentaba, bueno, se lamentaba de que no tuviéramos en la mente continuamente que nuestra identidad, después de guerras fraticidas, de una especie de guerra civil ininterrumpida que dura desde 1914 al 1989 en Europa, de que había que fortalecer esto, lo inmaterial, la cultura, la educación, la formación y el intercambio, los intercambios culturales entre ciudadanos. Yo viajo bastante a los países del este, por razones siempre me ha interesado y he escrito mucho sobre ellos. Recuerdo una frase que siempre la he tenido marcada, la leí muy joven y yo creo que me marcó el resto de lo que iban a ser mis intereses y me dediqué un libro sobre las fronteras de Europa de 1.500 páginas a esto. Migos, el perenio nobel polaco, Czeslaw Migos, que no era simplemente un poeta mensajista, sino un grandísimo pensador de los máximos del siglo XX con Octavio Paz y otros, decía Checoslovaquia. Una persona culta de nuestros países, de Polonia, de la República Checa, bueno entonces se decía Checoslovaquia, de Hungría, sabe perfectamente cómo se desarrollan y cuáles han sido los grandes genios y las grandes transiciones y los grandes movimientos en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Una persona de los Países Bajos, de Inglaterra, de Alemania, prácticamente no sabe nada de nosotros. Es muy impresionante, pero es así. Yo llevo siete años yendo a Varsovia, le he jurado el premio Snigliet Gerber, que allí es un genio, pero aquí cuando vuelves tienes que explicar quién es. Quiero decir, hemos fallado en reforzar esto, este conocimiento mutuo, intercambios culturales, pero no solo simbólicos de nombrar una ciudad capital europea. Yo he estado invitada en Roswell, me acuerdo hace un par de años. Bueno, se convierte en una especie de festivales, entre música, recitales de poesía, pero era el año del 400 aniversario de Cervantes y Shakespeare y en toda la ciudad estaba cubierta de actos sobre Shakespeare y ninguno sobre Cervantes. Y dices, bueno, aquí falla algo. O sea, ¿por qué? Esta es una pregunta lanzada metafísica al espacio. ¿Por qué habiendo? Tenemos un Instituto Cervantes, los institutos franceses no hablamos, la larga tradición que tienen de actividades. ¿Por qué no se reúnen más? No fortalecen las realidades. No sé, me da la impresión, y repito, no es un mea culpa mío, sino que cada vez más el manifiesto este famoso de los 30 intelectuales europeos, de 30 patriotas europeos, de Europa en llamas. Hablaban mucho, lo volví a leer y subrayé la palabra más retretida era la idea, la idea europea. La idea europea se tenía que haber transmitido más en colegios, en universidades. Yo, que soy una generación bastante mayorcita que he criado con formación del espíritu nacional, ¿por qué no haber hecho formación del espíritu europeo? Pertenecemos a una Unión Europea que tiene preguntas en la calle, ya no en nuestro entorno, pues detalles, cuántos países lo componen, algunos... La gente patina mucho. Sabemos que en las elecciones europeas, pues bueno, irán a votar en el ámbito de su ideario o su imaginario nacional, pero no... Entonces, es un momento que no es para tomarlo a broma, e insisto, hay que fortalecer estas zonas materiales que no se traducen, se traducen en ideas, en formación, en transmisión de unos parámetros culturales que nos van a salvar en algún momento, no quiero decir de la barbarie, pero de cosas, de cosas que se van percibiendo. Hay que ser tonto, pues, si viajas a París en los últimos días y te vas a Italia, en fin. Hay más respeto por sacarse una foto, todos lo sabemos, Salvini y Orban con Putin, que no con Junker. O sea, es que es impresionante, pero yo creo que está en crisis lo de esto. Yo no sé cómo llamarlo, inmaterial, la idea, la sensación de que pertenecemos a una familia. Hace poco me mandó un amigo italiano mayor, de 82 años, pero un respetable intelectual que se llama Lampedusa, el heredero de Lampedusa actual. Dice, he leído, me explicaba en italiano, he leído un artículo en el Financial Times que hablaban, pero muy tranquilamente, de cómo sería el futuro. Entonces, bueno, el futuro, no sé si especificaba las décadas o los años, la democracia no será realmente algo fundamental, algo a tener en cuenta, pero se ponía de ejemplo China. En China tienes un desarrollo tecnológico que va como un cohete, la economía, no digamos, balanzada y hay un pequeño problema, pues no hay libertades, no hay derechos individuales, ni políticos, pero todo funciona. Es un mundo orgulliano, fuera bromas, algunos nos inquieta bastante, pero te lo razonaban de una forma muy tranquila. Vinieron, perdón por citar anécdotas, porque a los que estamos acostumbrados a leer literatura, al final siempre acabamos contando historias. Vinieron unos escritores chinos y me dijeron que les diera una charla sobre literaturas europeas y me advirtieron, cuidado, que están muy bien informados. Y bueno, pues al final me parece que se acabó, siento como una especie de examen que me estaban examinando a mí, como española, como europea. Eran un grupo como de ocho escritores financiados por un mecenas, imaginémonos la cantidad de ricos que puede haber ahora en Cuba, pues uno se dedica a financiar una estancia de ocho escritores en un país. Y yo creía que era algo figurado esto de que tenían una formación muy solvente, porque me empezaron a decir unas cosas que realmente no es que me sintiera atrapada. Sobre la última novela de Hilary Mantle, de Inglaterra, sobre si yo prefería más a Julian Barnes o McEwan, acabió siendo bastante aterrorizante como un examen. Yo estaba pensando, no sabemos casi nada de ellos. Bueno, yo porque me ha interesado mucho la literatura de los buraks chinos y de los campos de reeducación de la revolución cultural. Me ha interesado, he trabajado mucho en totalitarismos. Pero la impresión era muy de vulnerabilidad y de debilidad. Es que saben todo. Saben todo. Nosotros sabemos muy poquito. Y entonces saben todo de tecnología, saben todo de cultura. Tienen un pequeño fallo que no hay democracia, pero es bastante... No sé si es un mundo, tú lo decías, que no se sabe nada. La gente que te dice, sí, ¿qué pasará esto? Pues no se sabe. No se sabe, pero son futuros un poco inquietantes para mí. Y orgullanos porque se ha prescindido de unos valores que eran los que fundaban nuestro continente. La Unión Europea, unos valores muy firmes de defensa de las libertades, de los derechos individuales, de la democracia. Y estamos rodeados de mundos... No quiero ponerme trágica, de que dan pánico, pero bueno, Trump en un lado, el zar del Kremlin, Erdogan, que también es muy demócrata, China... Vamos, es como un parque temático de la democracia, de momento. Porque todos sabemos el amor que tienen por la democracia, Orban y algunos. Quiero decir que esta es la situación. Yo creo que hay que reforzar mucho y transmitirlo, no sé, hacer programas ya a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes de cómo amar una idea. Me acuerdo que los firmantes de esta carta insistían mucho en la palabra idea. O sea, es una Unión Europea, de acuerdo, unos acuerdos fantásticos comerciales y tal. Pero es una idea que hay que amar, que hay que tener fe en ella, que no hay que desfallecer. Y sobre todo que hay que transmitirla, yo creo, en la educación. Y yo no sé si en esto, es la pregunta si se ha fallado. Se ha fallado cuando tenía que haber habido una asignatura desde muy pronto de historia europea en los colegios. A parte de las historias nacionales, de por qué somos europeos, por qué razón hay de serlo. A ver, no se puede amar lo que no conoces. Cuando se produce toda la integración de estos países y, claro, y algunos siguen mirando a la Rumanía con unos tópicos que dan miedo, con unos lugares comunes y dices, bueno, pues tú sabes de la grandísima cultura de entreguerras, de Rumanía, de tal. Y te lo siguen asociando a una especie de tribu de gitanos, algo falla. Y, bueno, esta es mi contribución de la frase inicial de Humberto Eco, que nuestra identidad es la cultura. Muchas gracias, Mercedes. Yo, la verdad es que podríamos abrir ahora a otro debate completamente diferente de lo que tú has hablado, que es el centro casi del debate que estamos teniendo ahora en Europa, porque la identidad europea es la cultura. El problema es que ahora hay un cuestionamiento y un debate sobre qué elementos integran esa identidad. Y luego, cuando has hablado también de hemos fallado en transmitir la idea de Europa, estoy completamente de acuerdo contigo. Y entonces hemos llegado a un punto en que no hay un acuerdo sobre lo que es esa idea de Europa. Ahora hay ideas de Europa muy diferentes. La democracia no se llama la idea. Ya, pero hay unas corrientes muy fuertes que explican que el europeísmo no es solo la Unión Europea. Europa se compone también de otros conceptos y puede haber unos modelos alternativos. Es realmente un debate muy interesante. Sí, es un debate, pero siempre estamos pillados. Esto es lo malo que los europeos, porque somos inteligentes, claro, pues siempre estamos pillados en debate. Y los otros, los que no creen en determinados valores, no están pillados en ningún debate. Quiero decir, no, quiero mostrarme pesimista, pero bueno, a ver cómo avanzar. Pero te has mostrado muy pesimista. Sí, no, no, es que ya ha pasado el déxit. Italia es lo que no lo voy a analizar en estos momentos. Y a Macron tampoco no es ningún secreto que están bombardeando para derrocarlo y entonces una vez ya desaparezca el Macron y tal. En fin. Bueno, yo me aferro también a la idea de que la influencia cultural de Europa y la influencia cultural occidental tiene en la democracia uno de sus motores de fuerza completamente. Y lo vemos ahora, por ejemplo, incluso con las nuevas maneras de producción cultural que ofrecen las tecnologías, las series, las músicas, nuevas publicaciones, etcétera, que realmente siguen muy pegadas a unos puntos de vista que responden bastante a nuestros esquemas, a nuestros esquemas occidentales, ya no sé si democráticos o si por lo menos de asumir que hay ciertas libertades que ya no son cuestionables. Pero bueno, yo creo que vamos a abrir el... ¿tenemos media hora? Sí. Vamos a abrir el debate ya para que hablemos entre todos, entre los participantes de la mesa y todos ustedes. Y yo ya me voy a limitar a moderar. Creo que Diego quería comentar algo. No, solo hacer un apunte que estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿no? Pero a riesgo de parecer un sucio materialista, yo también diría, es decir, tengamos las cronologías en mente. Es decir, Europa nace como un proyecto socioeconómico. Nace como un proyecto económico. Y luego se convierte en un proyecto político. Y luego se convierte en un proyecto cultural. La idea de que la identidad europea se está perdiendo, la identidad europea nunca existió. La identidad europea es un constructo en el cual se invierte mucho dinero y mucho esfuerzo en un determinado momento y en el cual se deja de invertir a partir. O sea, Claudio Marris lo ha repetido. Los humanistas dirían que se da una identidad. Hay gente que no lo cree. Pero bueno, yo cuando voy a catedrales góticas, cuando visito museos, sé que me siento en Europa. No necesito saber checo ni húngaro. Me siento en mi casa. Siento insistir, porque soy catalana, en la palabra sentimiento, porque esto me da muy mala espina siempre. Los nacionalismos se traducen a base de ese sentimiento. Pero es así. ¿Te lo crees o no te lo crees? Si no, pues es un páramo que podría estar en el desierto de Gobi y crearse ahí una especie de hombre. Ya te digo que hay muchos humanistas europeos que te dirían esto que he dicho. Es nuestra identidad. Cuando leemos a Guete, cuando leemos a Erasmo. Erasmo, como lo calificas en este holandés, quiere decir que seamos con serios. Hay una identidad. Otra cosa es que uno se lo ha creado. Sí, yo desde luego no me la creo y no sé cómo Guete puede ser representante de la identidad europea. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que yo voy a señalar es que lo importante es, si uno mira los datos, el apoyo al proyecto europeo, los índices de satisfacción, los índices de crecimiento de abstencionismo, los índices de apoyo a partidos de antisistemas europeos, todo eso crece a medida que la Unión Europea y los países miembros dejan de producir bienestar o dejan de aumentar el bienestar a sus ciudadanos. O sea, al final la identidad puede tener una relación, pero donde encontramos una correlación que yo creo que además es casual, en el momento en el que los europeos empiezan a percibir que esos estados ya no eran los niveles de bienestar y de crecimiento económico que les estaba dando. Por lo cual yo creo que la parte cultural es fundamental, pero que no perdamos parte de vista que donde ha empezado a hacer agua el proyecto es en el momento en el que, y le doy simplemente un dato, hay varios estudios por ejemplo que señalan que para una persona nacida en la generación de los baby boomers, para gente nacida que nace en los 50, los 40, los 60, las probabilidades de vivir mejor que sus padres es dando un 90%. Ganar más dinero que sus padres, tener niveles de renta mayor, adquirir una vivienda más rápido. Hoy en día los mismos estudios para las personas nacidas en el 2000 te dicen que menos de un 40% de posibilidades. Hay una ruptura del pacto generacional y yo creo que ahí en parte es donde viene el problema. Identidad y cultura sin duda, pero al final no perdamos vista, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ejemplos cabroso y controvertido, que en España el antifraxismo acaba en el momento en que se empieza a producir el milagro económico español. Y de pronto a todo el mundo se lo olvida. Y cuando vuelve a entrar la crisis económica volvemos otra vez. Y es muy duro decirlo, pero es así, ¿no? O sea, al final la gente es menos ideológica de lo que nos gusta pensar y se preocupa bastante más por su salario y por su bienestar socioeconómico del que a menudo nos gusta reconocer, ¿no? Porque es un poco triste. Pero bueno, perdón, no quiero... Vale. Sí, una vez Pablo... La situación breve y concretas. Vale. Y una vez Pablo Duro. Quería... O sea, la verdad es que estoy de acuerdo con Pedro en el análisis que hace con respecto al tema... por el sentido de la economía y todo esto. Mi pregunta sería, entiendo, para seguir de esta situación que ocurre a Europa y tal, dice que el tema de la innovación podría ser algo que nos salvara, ¿no? Entonces, la innovación a día de hoy, ¿dónde se produce? Porque me da la sensación que las universidades no están muy cerca de la innovación, algo más restan las empresas, pero, o sea, ¿cómo podríamos llegar por asistirlo a darle la vuelta totalmente al tema de la innovación en Europa? O sea, ¿qué posibles propuestas podría haber para salir de la situación actual? Bueno, hago una pregunta porque me pasé algún tiempo de Europa y de la Comisión Europea y cosas así. Y veo que no se habla mucho del euro. Y tampoco he visto que se hable con mucho énfasis acerca del enfrentamiento entre el euro y el dólar. Yo no veo que pueda estar muy tranquilo un señor cuando ve que la hegemonía que tenía la está perdiendo porque hay una moneda nueva y que no tiene obstáculos y se mueve hacia el este a la velocidad del rayo. Y además el este se mueve hacia el oeste a la velocidad dúplice del rayo. Con lo cual yo creo que aquí tenemos que asumir que hay un enfrentamiento raro y si acaso la manera de llevar ese enfrentamiento de la forma más pausada. Gracias. ¿Por qué la Comisión ha negado la fusión de dos grandes empresas europeas, una francesa y otra alemana, que podrían, Alstom y Siemens, que podrían competir con China? Hace poco hemos leído que la Unión Europea, la Comisión quiere retomar el tiempo perdido respecto a esa carrera tecnológica de innovación que China está ganando. Entonces, repito, sé que se ha decidido por la comisaria de competencia, Margaret Verstage, pero yo creo que hay que tener mucha innovación en esas dos grandes empresas. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dicho que no? El caso que comentas es muy interesante. La Comisión Europea ha sacado uno de sus cintas, ha sacado hecho un informe hace un par de meses que le recomiendo si le interesa el tema, donde, entre otras cosas, te broza este caso concreto de Alstom y Siemens y luego lo utiliza para extrapolar y tocar el debate. A mí no me parece una mala idea porque, es evidente que tenemos que fomentar la innovación, pero también nos tenemos que preguntar como europeos qué modelo de innovación y de economía digital queremos. E imitar el modelo norteamericano o chino, tomándolos como ejemplos de éxito, es la vía más rápida, pero probablemente también es la vía equivocada. Lo mencionaba antes, creo que Cristina, ¿no? Saben que ustedes, que se habla mucho de los unicornios, que son empresas de más de un millón de dólares en Estados Unidos. Y se dice que de los 100 grandes unicornios del mundo, en Europa solo han nacido 5 y que de esos 5, además, el primero que nació ocupa el puesto 58 en la lista. Es decir, tenemos Spotify y algunos más, mientras que algunos están en China y en Estados Unidos. Eso hasta hace muy poco se utilizaba como la prueba definitiva de que el modelo de innovación y la economía digital europea no funcionaban. Cada vez más se empieza a utilizar como una prueba de que quizás esté funcionando. Porque en Estados Unidos, de hecho, lo que está empezando a pasar es que están empezando a cuestionarse la presencia de eso que se llama los gigantes tecnológicos. Y se está empezando incluso a plantear la necesidad de fraccionarlos, de partirlos y de limitarlos. Porque estos gigantes tecnológicos tienen una aportación muy grande de innovación y en PIB a los países, pero al mismo tiempo tienen efectos destructivos, inmensos, que muchas veces odiamos. Y creemos desequilibrios y creemos problemas. Entonces, innovación sí, pero quizás el camino no sea simplemente generar grandes gigantes tecnológicos. Innovación, pero respetando los principios de la Unión Europea. Por ejemplo, principios que creen en las leyes de competencia y en las leyes antimonopolio. Principios que creen en evitar políticas económicas que lo que hagan es agrandar las diferencias económicas entre regiones europeas que ya existen. Ese camino probablemente nos lleve a una Europa donde haya cada vez más dinero y más desarrollo en Alemania y cada vez menos en Portugal. Entonces, a lo mejor no es el modelo que queremos. Porque es lo que está pasando en China y lo que está pasando en Estados Unidos. Un modelo de desarrollo económico, en término con esto, que proteja los derechos europeos. Porque lo que estamos viendo es que los gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Amazon no los protegen. No respetan los principios de privacidad. No respetan las leyes de participación democrática y política que existen en Estados Unidos. Por lo tanto, a lo mejor no queremos esos gigantes jugando en Europa. Yo creo que el reto es doble porque necesitamos crear una política de innovación, pero no basta con copiar a la norteamericana o a la china o a la coreana del sur, que parece que son los ejemplos más representativos. Ahora empezamos a ver los defectos que esos modelos tienen. Creo que Mila también quiere aportar algo a esta pregunta. Yo quiero hacer dos comentarios. Uno, en relación con la pregunta Isabel Valdés. Es que las leyes de la competencia son las que son y son buenas. Yo creo que de las políticas más importantes de la Unión Europea, las de la competencia estarían en primera fila porque es una capacidad para defender a los ciudadanos, a los consumidores de abusos de posiciones dominantes en el mercado, monopolios, creación de cárteles. Yo creo que es poco conocida la política de competencia, pero es impresionante. Yo he tenido la oportunidad familiar de conocerla de cerca, pero no te puedo explicar cuáles son las razones que ha puesto sobre la mesa la comisaria en esta vez para no aprobar esta fusión. Pero por otra parte, es que no veo la relación entre esa fusión y la capacidad de innovación. Es que no la veo. Es verdad que Europa no tiene gigantes tecnológicos, pero hay muchas razones. Y yo creo que una de las razones que más dicen ellos, tampoco soy experta en estos temas. Yo soy más experta en investigación y además soy genetista, yo no tengo origen, no tengo... Pero las regulaciones europeas y la poca flexibilidad para el desarrollo empresarial, para las ideas, para llevar... Por eso se insistió mucho cuando se discutió Horizonte 2020 que había que facilitar el llevar los resultados de la investigación al mercado. Y ahora, en el nuevo programa que se va a llamar Horizonte Europa 2021 a 2027, ahora se entra ya en el apoyo hasta la comercialización porque tenemos que ser capaces de cambiar, de mejorar en ese aspecto. Y el otro comentario que quería hacer, que no tiene mucho que ver con esto, es que un poco agudiendo a lo que comentaba Mercedes, que a mí me parece muy importante, eso que decías, no se ama a lo que no se conoce, se debería conocer más Europa. Yo creo que Europa se va conociendo más con los Erasmus, como se ha dicho, y hay muchas otras iniciativas que facilitan la movilidad, el intercambio, la cooperación y todo eso. Pero quería aportar un dato y es en Horizonte 2020, como os decía, hay una gran parte de la investigación para proyectos de investigación en humanidades y en ciencias sociales. Y hay uno de los siete grandes retos, es la sociedad... A ver, lo voy a leer exactamente. Yo recuerdo que nos costó mucho ponerle título, porque lo que pretendíamos es que entrara ahí todo lo que un poco tú has dicho, ¿no? Analizar nuestra historia, nuestras identidades, nuestras... Bueno, todos aquellos aspectos. Y se llama Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Con ese título no sé si es fácil entender que detrás de eso hay toda la gama de investigación de las ciencias sociales y de las humanidades. Bueno, ahí hay proyectos de museos, de historias... Es muy abierto y muy receptivo a todas estas... Porque hubo muchos investigadores del campo de las humanidades y muchas personas que tienen capacidad de influencia en cómo se definen los programas, que precisamente decían eso, es muy importante todo ese desarrollo, ¿no? Por decirlo rápidamente, de las ciencias sociales y humanidades. O sea que con ese camino. Y luego un punto sobre la educación. Cuando comentabas, Diego, el asunto de los... Me parece que se llama mid-match o algo así, mid-match. O sea, que no se encuentran las empresas, los perfiles de las personas que tienen que contratar porque la formación universitaria... Yo creo que más allá de la formación universitaria, la educación en general tiene que ser de otra forma completamente. Yo tengo una hija... Bueno, tengo un hijo que ha sido doctor en Berkeley. Y una hija que va a ir a la hora de flamenco y que no ha estudiado. Y es listísima y sabe un montón de cosas. Y el otro día estaba con ella y me decía, es que claro, a los chavales de hoy... Yo tengo amigos que han estudiado en la universidad y es que no saben hacer un discurso en público, no saben escribir, no saben cosas... Bueno, entonces me decía, es que... Yo decía, bueno, pero los socialistas siempre hemos defendido la educación como un objetivo prioritario. Y ella me decía, no, no, no. Pero la educación, la educación... ¿Pero enseñando qué? Porque hay que enseñar cosas muy distintas. Hay que enseñar a enfrentarse a problemas, a saber... a aceptar un fracaso, a saber utilizar mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión... Tampoco soy experta en educación, pero a mí me chocó porque me pareció muy interesante, ¿no? Y entonces, si tú tienes unos niños que en la escuela han aprendido una serie de cosas, da igual un poco la carrera universitaria luego, porque lo de las carreras universitarias también tienen que ser más abiertas, más de skills que de conocimientos y todo eso. Pero que no nos queremos solamente en las carreras universitarias, es que hay que ir desde los orígenes. Ese es mi comentario. Desde los orígenes y después de la carrera universitaria. Como saben, ya la formación... Hay un estudio del Reino Unido que ellos han calculado del año pasado, que calculan que una persona que hace una carrera técnica, ingeniería, por ejemplo, el 50% de los contenidos de conocimiento, lo que llaman hard skills, que estudia en el primer año de la carrera, cuando se gradúa al cuarto año, ya han quedado obsoletos, ya no tienen validez. O sea, pensamos que es, me gradúo y al cabo de los 20 años ya mis conocimientos no valen. No, no, no. Cuando uno se está graduando en la universidad, la mayor parte de las cosas que ha estudiado ya no sirven para nada. Lo que se llama la obsolescencia educativa, que es probablemente el mayor reto al que nos enfrentamos hoy en día. Si eso se produce desde primera, entre los 18 y los 22, imagínense la brecha que existe entre lo que uno empieza a estudiar cuando tiene 4 o 5 años a cuando sale al mundo laboral. Son dos mundos completamente distintos. La innovación, toda la teoría que existe sobre el tema, que es más bien imperfecta, pero al final se produce una cosa. Tú necesitas un ecosistema. Es decir, la innovación no se fomenta por una política palanca X ni aumentando la inversión en I más D, que el porcentaje en el PIB. Eso solo per se no vale. Es todo un ecosistema. Y el ecosistema va desde la formación de los investigadores y de la población, cambiar los sistemas educativos, pero también pasa por todo el proceso, ¿no? Desde ayudas fiscales para las empresas y para las universidades que estén innovando más, facilitar mediante una... aligerar la burocracia para facilitar esos canales de innovación. Se dice de broma, medio broma, medio serio, que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula, ¿no? Y estamos todos aquí en este proceso. Sin ser la regulación mala, porque la regulación no es mala, y a veces se nos olvida que no es mala, que es buena, la regulación es lo que permite que uno no pueda comprar un órgano y cosas por el estilo, pero sí que hay una tarea pendiente. Pero ya les digo, es una cosa sistémica. Es decir, toda la sociedad tiene que adaptarse y orientarse hacia la innovación. Pero bueno, no esperamos que Europa sigue siendo el hub de innovación mundial. Esto permanentemente lo olvidamos. Pero Europa sigue siendo el hub de la innovación mundial. Si miramos a las cuatro empresas tecnológicas, no. Pero podemos incluso debatir sobre el valor que generan las empresas tecnológicas. Pero vamos, en millones de sectores, desde tecnología médica hasta un montón de ópticas, un montón de aspectos, Europa sigue siendo el powerhouse mundial en innovación. O sea, que no, tampoco seamos muy alarmistas porque no vamos tan malos. Pero, perdona, has dicho lo contrario. ¿Y cuándo? A ver, ¿he escuchado algo? ¿Puedo tener un micrófono? Gracias. A lo largo de las intervenciones he oído que España, perdón, que la Unión Europea, como lo ha dicho Mila Cantela, es pionera en investigación, pero que sin embargo no lo somos en innovación. No tenemos esa capacidad que tienen los coreanos, el sur o los chinos, en traducir la investigación en productos para servicios y consumo. Eso es la innovación. Entonces, ahora dices que somos un hub. Bueno, le voy a hablar de usted porque me debo de hablar de usted, disculpe, que Europa es el hub, la powerhouse del mundo en innovación. Y no entiendo nada, francamente. Bueno, pues yo se lo explico. Me reitero lo que digo. Es decir, Europa es uno de los powerhouse de innovación mundial. Eso no está dañido con lo que señalaba Mila, que es que lo que está fallando es la transferencia. Y eso es completamente cierto. Es decir, hay una brecha muy grande entre nuestra capacidad de patentar y de crear trademarks y luego de traducir eso en tecnologías o bienes y servicios que tengan un impacto notable en la economía. Sobre todo de escalarlo. Es decir, ni siquiera fallamos a la hora de transmitirlo tanto al sector privado, sino sobre todo de escalarlo. Es decir, de convertir esa empresa que ha adoptado la innovación, desarrollada en la Universidad X, convertirla en una empresa global que facture en 150 países. Ahí es donde sobre todo estamos fallando. Y de hecho, la estrategia de política industrial que presenta Juncker en 2017 y que se siguen mandando actualizaciones, tiene uno de los ejes principales que señalaba precisamente eso, el escalado de las empresas. Pero, me reitero lo dicho, Europa es un hub tanto de investigación académica como de innovación. Otra cosa es que no se puedan hacer mejor las cosas y que luego dentro de Europa hay grandes desequilibrios. No es lo mismo Bulgaria que Alemania, como se podría imaginar. Yo quería hacer un comentario rápido y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho Diego. Lo más importante es el entorno, una serie de factores que favorecen. Pero quería contar rápidamente una letra. La comisaria Nelly Cruz, que fue comisaria de Agenda Digital hace diez años o así, estaba apurada porque decía, no comprendo por qué las empresas, las empresitas digitales europeas, no sale ninguna gran empresa. Y se fue a Silicon Valley y estuvo hablando con los europeos que estaban en Silicon Valley. La conclusión para hacerlo rápido fue, lo que me han dicho es, no hagan nada, déjennos hacer lo que queramos hacer. El problema de Europa es la regulación. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber regulación, pero es verdad que hay muchas trabas y muchos impedimentos para que se produzca la innovación, la comercialización y el crecimiento de las empresas para convertirse en economías. No sé si el profesor va a tener la amabilidad de responder a lo del euro y el dólar. Yo quiero hablar de verdad de las cifras de Europa a largo plazo. Europa no se ha unido. No tenemos nada más que política monetaria en la zona euro. Nada más. Nadie quiere política fiscal porque creen que los del sur somos unos manirrotos. Los somos, porque en este momento Grecia tiene 180% del PIB de deuda pública, Italia 145 y nosotros 100. Bueno, eso hay que reconocerlo. Eso es lo primero. Y los gigantes tecnológicos están en Estados Unidos, en China y en Rusia. Rusia está poco poblada. Es el país más grande del mundo. Tiene todos los minerales, todo. Pero la población está cayendo igual que en España, igual que en Europa. O sea, es un país europeo. Entonces, ¿quiénes son los países que van a dominar? Bueno, tecnológicamente es Estados Unidos y China y también Rusia. Ahora, ¿eh? Porque Rusia es el que ha ayudado a ganar las elecciones a Trump. ¿Eh? Porque tiene una tecnología que no tenemos los europeos. ¿Eh? Produciendo fake news masivamente en todo el país. Entonces, el largo plazo de Europa es... Bueno, yo te doy cifras. En el 2050, África tendrá más habitantes que Asia. Y solo Nigeria tendrá más habitantes que toda la Unión Europea más Rusia. Solo Nigeria. El mundo está en los 1.300 millones, que serán 1.600 millones de indios. Que, por cierto, son los que dominan la tecnología porque Silicon Valley es indio y Bangalore es indio. Las cosas como son. Y China, que sigue siendo un país comunista, pero que tiene un desarrollo también tecnológico monumental. ¿Eh? Entonces, eh... Europa está en decadencia. Y rápida. Y esto lo sufrirán nuestros nietos. Voy a intentar ser muy rápida porque tenía dos comentarios y dos preguntas, pero van a ser rápidas. Lo primero, quería discrepar contigo, Diego, ligeramente sobre la ausencia de la identidad europea. Y quiero recordar que en la Europa de entreguerras había una gran clase intelectual que era genuinamente europea. Y ahí estaba Canetti, y ahí estaba Zwei, y todos estos que nacían un sitio, pero era una anécdota. Porque realmente se sentían parte de todo el continente. Y creo que en esta fase más reciente que estamos viviendo también se aprecia eso. A lo mejor es una élite, sigue siendo una élite cultural más que social, ¿no? Pero yo sigo viendo que ese germen está ahí. Y tiene un movimiento obrero que es una cosa internacional que fue un equivalente parecido, pero ahora sí. Después, con respecto a la educación, a la hora de crear esa identidad europea, creo que hay que recordar que es una competencia nacional. Estamos como con otras tantas cuestiones, ¿no? La educación no es competencia de la Comisión, sigue siendo competencia de los Estados. Y ahí cada Estado sigue haciendo lo que considera. Y quería recordar el intento que hubo de hacer un libro de historia europeo, que fue bloqueado. Fue bloqueado porque no éramos capaces de ponernos de acuerdo en la interpretación de la historia. Pero, sin embargo, en la forma con Lucías Mércedes, sí creo que tendría que ser posible hacer, no sé si una historia, pero un relato de esta construcción en la que sí que se ha participado conjuntamente. Porque es mucho menos controvertido que mirar mucho más atrás. Y ahí quiero recordar una cosa que siempre propone Aurea, que es que tengamos una asignatura de educación en el mundo, ¿no? Como parte de nuestra formación esencial. Y las preguntas. En educación, la batalla está ahora en si debemos ir a ese modelo más de competencias que estabais mencionando ahora, enseñar a la gente a hacer cosas. Si todos tenemos que llevar a nuestros hijos a que sean ingenieros porque son los que van a estar en esa élite que mencionabas. Pero, sin embargo, es imposible desarrollar eso sin un pensamiento crítico, que es lo que también comentabas, Mércedes. Es la necesidad de recuperar el humanismo y de recuperar la capacidad de pensar. ¿Tenéis algún modelo de sistema educativo, ya que siguen siendo competencias nacionales, que nos pueda servir de guía hacia dónde en ese sentido? Y lo otro, que no quiero que sea un examen, pero me gustaría, Mércedes, que nos dijeras tres obras que se reflejan este espíritu, tres obras de literatura que se reflejan ese espíritu europeo. Perdona. Perdona. Yo creo que Guillermo me dará la razón que el sistema educativo francés, yo siempre lo pongo de ejemplo, todos los alumnos salen redactando, redigé, es una condición sí o sí, que lo decía Mila, esto referido a su hija, uno son, desarrollan el pensamiento crítico, el razonamiento, saben redactar, saben defender una idea. Lo han mantenido mucho los franceses y luego tienen lecturas europeas. Yo me acuerdo que mi hija estaba leyendo Erick María Remarque, sin novedad en el frente, estaba leyendo Ionesco, esto a los 13 años, 14 en el liceo francés. Una vez se lo comenté a un amigo catedrático de universidad, Ozuelo de Bancos, dijo, Mercedes, esto ni en la universidad. Quiero decir que los franceses hay modelos europeos que han funcionado y salen preparados para esto que decía la Unida, para un criterio, un besando crítico, saber redactar, saber defender ideas. Tres libros, este es el reto. Me han citado el pensamiento cautivo, que es fundamental, de Czeslav Nilos, el premio Nobel. Y Danubio, ya sé que muchos de vosotros lo habréis leído, lo admiro mucho. Y, vamos a cambiar un poco de parámetros, los ensayos de Montaña. Es decir que Montaña también, cuando hablabas de europeos, o las memorias de Stefan Zweig, claro, el mundo de ayer. Stefan Zweig habría que levantarle un monumento a todos estos que los masacraron, pero no dejaba de decirlo en el año 40. Estaba hablando, Europa tiene que acabar siendo una unión transnacional. Es la única... Pero es que lo estaba diseñando. Lo he leído hace poco unos artículos de Zweig que han publicado. Ya lo están diciendo en el año... Se lo veían venir en el año 40. Europa tiene que acabar siendo una unión que acabe con los nacionalismos excluyentes y con la tal, y una supranacionalidad. Ya lo había dejado. Como información, en mi área que es el tema del agua. En Estados Unidos, al año, se aprueban más o menos 1.000 a 1.200 patentes. En Europa, más o menos 900. Perdón, 10.900. Bueno. Segundo, con esa información, eso fue para Diego. ¿Tú crees que hubiera existido en Europa, o en España, Google, iPhone? O sea, Apple hubiera podido existir con toda la regulación que se cree que es una virtud. Bueno, existió Nokia y existió Siemens. Me hablas de patentes en el agua, pero yo te puedo hablar, por ejemplo, de patentes en energías renovables. Donde Europa gana por goleada a Estados Unidos. Depende de los sectores. El problema está en que el sector de las telecomunicaciones y el sector de la informática es dominante en nuestro análisis. Eclipsa todo lo demás. A pesar de que no tiene una correlación con el peso económico, pero la tiene. Pero para nosotros, la tecnología hoy en día es eso. Es Internet, es Amazon, es Google. Pero hay muchos sectores donde Europa, insisto, lidera. Y, de nuevo, la regulación es un lastre, sin duda. Pero ahora los norteamericanos están lamentando de no tener la regulación que teníamos los europeos cuando, por ejemplo, han visto qué pasa cuando tienes a Facebook metiendo mano a tus procesos electorales. Y, de nuevo, se llama Trump en parte porque no tenían esa regulación. Tanto es así que en Estados Unidos, yo estuve hace mucho en una reunión del Senado, precisamente, que se trataba en este tema, donde se están considerando severamente incorporar GDPR, que es la nueva ley de protección de datos europea. Y se están planteando muy severamente imitarla de algún modo. A las tecnológicas de Silicon Valley no les gusta porque viven a base de robar nuestros datos y venderlos a publicidad. Pero el país se está planteando hacerlo. Por lo cual, tenemos que plantearnos si estamos dispuestos a vender nuestra alma al diablo. Es decir, ¿a qué precio queremos la innovación? Y, de nuevo, no nos dejemos engañar. Es decir, ¿qué efectos reales está teniendo Twitter en la economía de Estados Unidos? ¿Qué efectos está teniendo? ¿Que hay unos señores que están ganando mucho dinero? Sin duda. ¿Que hay una empresa, un unicorn en los rankings que sale ahí con el pajarito y que no sale en Portugal? Sin duda. Pero, ¿qué efectos está teniendo para el bienestar y el desarrollo económico de la población norteamericana? Porque, a lo mejor, la respuesta es que poco o ninguno. Estamos viendo como ciudades norteamericanas, después de haber competido por ser la sede de Amazon, le están diciendo que se vaya. Es decir, podría poner multitud de ejemplos, ¿no? Con lo cual, sin duda, los norteamericanos son más innovadores que nosotros en algunos campos. En otros, no. Le podría hablar de transportes. En coches, la innovación se está produciendo en Asia. No la están produciendo los norteamericanos. Pero en trenes, la innovación la seguimos liderando nosotros en muchos aspectos. Es uno de los grandes medios de transporte del siglo XXI. En aviones, podríamos hablar de lo mismo. Con lo cual, de nuevo, yo creo que depende, ¿no? Ah, sí. Simplemente quería responder al tema de la educación. Al tema de la identidad no me voy a meter porque es un tema que todavía los grandes intelectuales que se han llenado la boca hablando de identidad nunca han sido capaces de definirlo. Creo que es más interesante que hablar de Zola y toda esta gente es hablar de Frederick Barth y los grandes antropólogos que desde los siglos del año 60-70 teorizan sobre la identidad y hacen estudios y empiezan a ver cómo va, ¿no? Y la identidad europea, a mí todavía no he conseguido encontrar a nadie que me la explique. Es decir, la identidad europea es una identidad, por ejemplo, les pongo un ejemplo, cristiana. Es una identidad cristiana. Entonces, ¿qué pasa con los 80 millones de europeos musulmanes? No musulmanes europeos. De los europeos, musulmanes, que viven hoy en día en nuestro continente. Esos están fuera de la identidad europea. Y toda la recuperación de la tradición greco-latina, que todos reconocemos como el pilar fundamental de nuestra identidad cultural en la coine, que viene a través del mundo islámico y no a través del texto griego, ¿eso entonces qué pasa? ¿Es ya tradición europea o no es tradición europea? A mí me parece muy complicado. En educación, yo simplemente diré, hay modelos mejores que otros, que duda cabe. Para mí, lo único que es realmente lo suficientemente superior en términos cuantitativos y cualitativos como para poder ser utilizado como referencia, es el modelo escandinavo. Y el modelo escandinavo, que es superior en todos los sentidos, no solo en el rendimiento de PIA y PISA, sino también, por ejemplo, en el hecho de que es un modelo que ha permitido que sus trabajadores, cuando se quedan desempleados, hagan un proceso de adaptación y de reaprendizaje y se incorporen al mundo laboral prácticamente en cuestión de semanas, o sea que no ocurre en España, por ejemplo. Es un modelo que lo que ha hecho, entre otras cosas, ha sido romper los hilos de las disciplinas, romper la distinción entre conocimientos y habilidades y mezclarlos. Y uno adquiere habilidades y conocimientos a través de distintas prácticas. Y, de hecho, ya prácticamente no existe ni siquiera la noción de que usted va al colegio o a la universidad a estudiar historia, estudiar matemáticos, o usted estudia cambio climático. Y para estudiar cambio climático, usted tiene que aprender muchas cosas. Tiene que aprender algo de matemáticas, tiene que aprender algo de química, tiene que aprender algo de historia para saber cómo hemos llegado hasta aquí, tiene que aprender algo de economía y de políticas públicas, etcétera, etcétera. Yo diría que ese es el modelo a seguir. Pero bueno, tampoco vamos a arreglar el mundo en el ciclo escenario. Sí. No, gracias, Aurea. Disculpen mi voz, pero quiero repetirles lo que les decimos siempre desde el Club de Roma. El Club de Roma es un club de debates y un club de debates abiertos. Cristina y yo, cuando pensamos en este ciclo, es porque los dos estamos convencidos de que el ámbito de la Unión Europea es uno de los pocos ámbitos que se conocen en el mundo de desarrollo humano. Y es por eso la importancia que tiene desde el pensamiento para el Club de Roma es fijarse en este modelo. Es un modelo lleno de contradicciones, como la vida misma. Es un modelo de avances y de retrocesos. Es un modelo que le pasa un poco lo que al Club de Roma. El Club de Roma vive absolutamente desconcertado. Acabamos de lanzar ahora un documento sobre la emergencia climática que algunos pensamos que es un documento retórico. Cristina ha participado el fin de semana pasado en una reunión sobre que hay que encontrar una nueva ilustración. Y dice, bueno, ¿y eso qué es? No lo sabemos. Pero apliquemos los principios de Monet. Los principios que en la creación del Club de Roma fueron muy importantes. Porque cuando Aurelio Pechei convocó en la primavera de 1968 a 35 personalidades a Roma, a la Academia de Lince, descubrió que había 29 que sólo querían hablar de su libro y que no se habían enterado de que lo que estábamos pretendiendo era hablar del futuro de la humanidad y de cómo encontramos vías de cooperación y vías de desarrollo humano. Pero los seis que sí creían en que había que pensar en estos temas, entre ellos había un colaborador de Monet. Y todos estos seis plantearon que los avances en nuestros debates debían ser avances poco a poco, no intentando resolver en cada sesión o en cada informe las cosas que teníamos por delante. De ahí que el Club, en el cuarto o el quinto informe de los años 70 del siglo pasado, fue un informe que seguramente hoy día ustedes todavía no podrán encontrar en internet sobre aprender en un ediciente sin límites. Se escribió 20 años antes de los procesos de Bolonia y de los nuevos modelos. Y evidentemente en el libro que Delors se encarga para hacer un informe sobre la educación y que empieza a hablarse de empleabilidad, de actitudes, de ir más allá de los primeros conocimientos, hay muchas de las ideas de aquel informe del Club de Roma. Nosotros este ciclo lo hemos planteado porque creíamos que era importante que antes de las elecciones europeas habláramos de los debates que debía haber en una Unión Europea para mantener ese ámbito de desarrollo humano. Ese ámbito en el cual muchos de nosotros nos sentimos cómodos. Pues quizá algunos como yo, que ya somos mayores, para nosotros la Unión Europea ha significado el pasar de un mundo sin reglas, de un mundo arbitrario, a un mundo que empieza a tener reglas. A un mundo en que evidentemente a lo mejor no tendremos unicornios, o por lo menos la cantidad que fueran necesarios. Pero te sorprende que hay países como España que sin tener unicornios resulta que tiene una expectativa de vida muy superior a otros países. Y a veces nos preguntaremos por qué. Porque a lo mejor la industria agroalimentaria española aprendió del desastre de la colza de los primeros años después de la muerte del general Franco y empezamos a hacer las cosas bien. Lo que pasa es que cuando uno ve una ensalada que está limpia y que la puede comer sin problemas no le damos importancia porque es algo cotidiano. O cuando alguien se plantea si tenemos más patentes o menos patentes a veces se nos olvida mirar por qué por ejemplo España en estos últimos años ha internacionalizado más su economía. Y por qué en la salida de la crisis ha impactado mucho pequeñas empresas que se las han ingeniado para exportar al exterior. Por qué España ha mantenido el pulso igual que Alemania por mantener esa internacionalización. Y evidentemente claro que tenemos contradicciones pero tenemos muchas más sesiones. Esto de Siemens y Aston yo le decía a Cristina que era de la próxima sesión. La próxima sesión que es el 8 de abril es sobre globalización y uno de los problemas que nos tenemos que plantear es qué papel jugamos. ¿Existe hoy día una política comercial común? Cuando alguien mira los textos de los primeros años de la Unión Europea y vemos las dificultades que hay ahora para aprobar acuerdos con Canadá y que tenemos que ir a preguntarle a un parlamento autonómico de un país, de unos estados miembros, descubrimos que esto es mucho más complicado. Porque tenemos muchas reglas complicadas. Pero al mismo tiempo es un ámbito donde yo creo que las personas contamos más que en otros ámbitos. Y donde los temas de las regulaciones, cuando escribíamos esta entradilla y hacíamos mención a la inteligencia artificial, alguno de nosotros recordábamos si pero Europa está haciendo cosas de protección de datos que son mucho más interesantes para la privacidad y para la personalización de este mundo absolutamente alocado de las redes sociales. Europa, claro que está en decadencia. Está en decadencia porque el problema es que vamos a contar, como ha dicho el profesor de la dehesa, vamos a contar mucho menos. Vamos a ser mucho menos que los nigerianos, los que queden aquí. Yo ya no estaré por esa época. Pero evidentemente y vamos a ser mucho menos que los indios. Y eso va a tener unas consecuencias incluso culturales porque será difícil que la gente lea montaña cuando resulta que seamos una pequeña provincia cultural con museos. Pero debemos defender esa identidad de una zona donde se ha potenciado la individualidad, se ha potenciado la creación artística. Hemos mantenido muchas de las líneas de pensamiento que arrancan en los griegos que evidentemente tienen componentes árabes y hay que mirar simplemente lo que decía Diego de la transmisión cultural a través de los árabes que hemos tenido en el sur de Europa. Todo eso son cosas positivas pero eso no nos libra de contradicciones y no nos libra de una cierta melancolía de saber que vamos a ser menos europeos, cada vez mayores y además preocupados por cosas que seguramente no salgan en las series de las grandes multinacionales de Netflix y otras más. Porque a lo mejor buscan modelos mucho más uniformes, mucho menos individualizados y mucho menos preocupados por la persona humana que ha sido quizá el motor que nos ha ilusionado a muchos con Europa. Así que sigan viniendo a estos ciclos, tendremos que abrir otros ciclos, Cristina, porque esto es un debate que no se acaba. El debate de la globalización que vamos a hacer el día 8 de abril tendrá facetas distintas del que hicimos ya hace dos años y tendrá facetas muy distintas del que tengamos que hacer dentro de dos años cuando los nigerianos sean un poco más, las migraciones sean mucho más violentas y nosotros seamos cada vez mayores y menos, y pesemos menos, en este mundo donde la demografía está inclinando el mundo hacia el Pacífico. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias por sus preguntas. Aplausos.